Me encanta comprar, hoy me he comprado este collar para ir a la coronación del príncipe, que va a ser esta noche, seguramente que le conozca. Siempre estoy encerrada, y tengo que limpiar toda la mansión, y mi hermanastra y mis hermanastras no me ayudan, me encanta ir a visitar distintos lugares, y también me encantan los animales. Limpio el patio del castillo, la reina siempre me mira por la ventana, limpio siempre el pozo, y recojo siempre flores. Vivo con mis seis hermanos En una casita muy pequeña A Blanca Nieves le gusta limpiar y recoger flores con nosotros Tengo que echar a mis tres hijos de casa Porque no tenemos dinero suficiente para cuidarles Y además ya son mayorcitos Les hemos dicho que tengan cuidado Porque el lobo anda suelto por el bosque Soy el más pequeño de mis hermanos Y como nuestros padres nos han echado de casa Me tengo que hacer yo solo una casa en el bosque Me tengo que hacer yo solo una casa en el bosque Y tengo que tener cuidado Y tengo que tener cuidado De que el lobo no me coma De que el lobo no me coma Soy el más pequeño de mis hermanos Soy el más pequeño de mis hermanos Me encanta escuchar los cuentos de mi hermana Me encanta escuchar los cuentos de mi hermana Peter Pan y Campanilla nos están cuidando Nuestros padres se han ido a la fiesta Tengo dos hermanos Tengo dos hermanos Tengo dos hermanos Tengo dos hermanos Y me encantan los cuentos de aventura Y me encantan los cuentos de aventura Mis dos hermanos Mis dos hermanos son chicos Mis dos hermanos son chicos ellos y explorar. Me gusta jugar con ellos y explorar. Peter Pan y Campanilla nos están cuidando. Peter Pan y Campanilla nos están cuidando. Mientras que nuestros padres están en una fiesta. Mientras que nuestros padres están en una fiesta. Soy una persona muy muy pequeña. Soy una persona muy muy pequeña. Y voy siempre junto a Peter Pan. Y voy siempre junto a Peter Pan. Y nos vamos a llevar a Wendy y a sus hermanos al país de nunca jamás. Y nos vamos a llevar a Wendy y a sus hermanos al país de nunca jamás. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama, me llevo a los sueños. Cuéntame un cuento, me llevo a los sueños. Me voy a la cama, me llevo a los sueños. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.